Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. ¿No va a dejar pasar a la gente? No va a dejar pasar a nadie. Si Luis Barrón es un candidato, no pasa a nadie, no vota a nadie en Catamarca. Se sorprenden las elecciones. Vecinos y comerciantes de la avenida de Mayo en el centro corteño fueron blanco de aprietes y hasta roturas de vidrieras por parte de grupos que los obligaron a cerrar sus negocios. La Argentina se va, te diría, poniéndose cada vez más fea. Encontramos con una grave situación. Y en esto, pero tampoco te podés quedar de brazos cruzados, te vuelvo a repetir, los tiempos nuestros no son los tiempos de los políticos. O sea, nosotros vamos a accionar.